Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus cadenas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora No te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena Ven a mi lado Ninguém va a ficar parado ¡Claro, el sábado! Sí, 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 sí. El domingo no se puede salir, ¿no? Sí, porque estuvo full, ¿verdad? Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza. Danza Kuduro. ¡Ay, Onyx!